El ministro del interior César Navas confirmó que tres trabajadores de diario El Comercio fueron secuestrados en la frontera norte con Colombia. Navas convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Para ampliar detalles, hacemos contacto con Cristina Cabezas, quien estuvo en la cobertura en el Palacio de Carón de Lez. Buenas tardes Cristina, adelante con el informe. Gracias, buenas tardes. Acompañado de las autoridades militares, policiales y del Estado, el ministro del interior César Navas confirmó el secuestro de tres trabajadores del medio de comunicación El Comercio en la frontera norte por grupos irregulares. Según informó el ministro Navas, ya se tendría un primer contacto con ellos y estarían a salvo. Tres trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Tenemos un registro de que los tres ciudadanos pasaron por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona. Además, el ministro Navas convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. El máximo órgano de seguridad de nuestro país. Asimismo, la disposición directa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para la prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional en el Cantón San Lorenzo. Por ahora, la frontera norte ha sido reforzada y se anunció que continuarán con las investigaciones. Con esta información me despido. Ustedes tienen más en Estudios. Muy buenas tardes.